Pasarán los años Vendrán lunas nuevas La luz de una vela volverá Frágil tu silueta Como la esperma va a llorar Lágrimas lentas Yo haré un ángel de cristal Juntando cera Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arde De esta manera Pasarán los años Vendrán lunas nuevas Y la cordillera Será igual A ti compañera Nadie deberá imaginar Que tu cabello Es tan profundo Como el mar Entre mis dedos Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años Ve a arder De esta manera Que la mal Que tu cabello Queg Challengé Boge O Haber O Haber Mi Gracias.